Para seguir pisteando que chardos en peridad de Everardo y ganas Y que retúmbese todo lo loche mis buitres Como has estado Everardo Supe que te habían sentado En una silla de ruedas A causa de unos falazos Y que estuviste en coma Según me habían informado Ya me doy cuenta que es cierto, mira que estoy sorprendido, no comparto tu tristeza, ni tú sabes los motivos, tenía pensado matarte, pero te prefiero vivo, donde están aquellos jefes, de que fuiste espistolero, aquel poder implacable, aquellos nervios de acero, que siempre me presumiste, decías que eras el primero, y ahí quedo compa comander, jálese con la bandona, cero miedo mi compa, mire señor comandante, agradezco su cumplido, y las buenas intenciones, pero usted no ha comprendido, que aquí de donde me encuentro, puedo destrozarlo a tiros, ese valor del que me habla, sabe que aún lo conservo, y las grandes amistades, me mandaron un pistolero, pa' que corten la cabeza, pa' que me la haga de Pedro, debajo de este sarape, que miras aquí en mis piernas, traigo la misma pistola, que era aquella balacera, donde con toda su gente, nos hicimos que corriera, con esta misma pistola, voy a mandarlo al infierno, quiere alguien que yo me muera, no quiero volver a verlo, porque al mismo en el infierno, lo vuelvo a mandar de nuevo. Y esto fue algo exclusivo de Twins Enterprises de Culiacán, Sinaloa, ay no más.